¡Fonseca! A esa niña le gusta el pan y a este niño le canta el queso Por eso es que ella le dice que le dejé un pedazo de sol Por eso es que ella le dice que le dejé un pedazo de sol Le gusta el queso Que tiene jamón y tiene queso Ay eso, ay eso, eso A esa niña le gusta el pan y a este niño le canta el queso A esa niña le gusta el pan y le canta el queso Por eso es que ella le dice que le dejé un pedazo de sol Por eso es que ella le dice que le dejé un pedacito de eso Le gusta el queso Que tiene jamón y tiene queso Ay eso, ay eso, eso Y para los que están bailando, Guajira con Joseph Fonseca Ay, ay, guajira, guajira Pégate Ay, ay Llegó el capitán del queso Guitarreño A esa niña le gusta el pan y a este niño le canta el queso A esa niña le gusta el pan, pan y le canta el queso Por eso es que ella le dice que le dejé un pedazo de sol Por eso es que ella le dice que le dejé un pedacito de eso Le gusta el queso Que tiene jamón y tiene queso Van, van con queso Y para los que siguen bailando, aquí continúa Joseph Fonseca Pégate Ahí, ahí Uh Sandocan Llegó el capitán del queso, pues pégate Ahí Ahí Y el cola dice Eso, 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 eso Le gusta el queso Soy, 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 soy Que tiene jamón y tiene queso Soy, 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 soy Ay, eso Ay, eso, eso Soy, soy, soy Eso, eso, eso Que es lo que tiene Pero que es lo que tiene Y yo no sé lo que tiene Soy, soy, soy Pégate 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 para seguir bailando con Joseph Fonseca Ay, ay Uh ¡Yay, ay, ay, ay ¡Suscríbete al canal!